En la esquina, usando cruza de aluminio, pesando 110 libras, el único, Johnny Pacheco, y en la otra, usando cruza plástica, pesando 385, Héctor Casanova. Yo trabajé y trabajé, y pensando en el futuro, y ahora que me doy cuenta, esto sí se ha puesto duro. Música Préstame los guantes, José, que quiere evitar un frente, oye, este rey, me quiere tumbar, chen, chen, chen. Ahora estoy en una edad, que no puedo echar pa'lante, por eso pido, José, por favor, dame los guantes. Música Yo siempre me despertaba, oyendo el cantar del gallo, y desde mi juventud, trabajé como un caballo. Pésame los guantes, José, lo que quiero es evitar, con los guantes no sé dónde, la quiero desfigurar. Uno sí puede triunfar, si hay buena compañera, unido te logrará, hay que buscar la manera. Pésame los guantes, José, lo que quiero es evitar, con los guantes no sé dónde, la quiero desfigurar. Música Música La quiero desfigurar. Sonaron los cañonazos, la quiero desfigurar. Ay, por la derecha, por aquí tengo, la quiero desfigurar. Con tu cumpla, cumpla, con tu cumpla, cumpla. La quiero desfigurar. Ay, te rompo la cabeza y la nariz. La quiero desfigurar. Con los guantes no se nota. La quiero desfigurar. Esto no es jugar pelota. La quiero desfigurar. Si te hinchas no se nota. La quiero desfigurar. La quiero desfigurar. La quiero desfigurar. Esta mujer que yo tengo. La quiero desfigurar. La quiero desfigurar. Tiro donde ya soy con fuerza. La quiero desfigurar. Mira cómo corre, sale para allá. La quiero desfigurar. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. La quiero desfigurar. Por ser mala y traicionera. La quiero desfigurar. Tienes corazón de piedra y tu eras. La quiero desfigurar. Con los guantes no se nota. La quiero desfigurar. Manco, 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 yo traigo manco, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Manco, 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 yo traigo manco, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Oiga, amigo el frutero. Oiga, amigo el frutero, con frutas de su país. Casera, compra mis frutas, son ricas y para usted. Y yo le traigo el rico mango, que es bizcochuelo, que es para usted, la viña blanca, la fruta bomba y el tauroso canité. Mango, 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 Manuel, yo traigo mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. Llegó el frutero con su cargamento rico para usted, piña blanca, fruta bomba y canité. Mango, 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 Manuel, yo traigo mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. La piña blanca, que es rica, melón de agua, el mango, bizcochuelo, de la torre hacía para usted. Mango, 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 Manuel, yo traigo mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. A medio de la santa y en el frutero le dice a usted, ven, cómpralo ahora, no lo deje pa' después. Mango, 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 Manuel, yo traigo mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. Papara, papara, papara. Mango, 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 Manuel, yo traigo mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. Mango, 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 bizcochuelo, que le gusta a usted, yo lo traigo casera, que es para usted. Mango, 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 Manuel, caserita. Mango, mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. Mango, 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 bizcochuelo, que le gusta a usted. Mango, 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 Manuel, yo traigo mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. De la torre a usted. De la torre a usted, mi mango, mi mango, 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 Manuel, yo traigo mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. Que rico, que rico, que rico, que rico rico, que le gusta a usted. De la torre a usted. Mango, 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 manjo, Manuel, yo traigo mango, bizcochuelo, que le gusta a usted. Música Música Con el paisán no se meta nadie Que no se meta nadie Con el paisán no se meta nadie Con el paisán que no se metan con el paisan. Con el paisan no se metan a nadie, con el paisan que no se metan a nadie, no, no, no. Con el paisan no se metan a nadie, con el paisan que no se metan con el paisan. Con el paisan no se metan a nadie, Con el paisán, que no se meta nadie, no, 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 no Con el paisán, no se meta nadie Con el paisán, que no se meta con mi paisán Buenavista es mi cantar, sí, señor Le canto con regocijo, ay, cómo no Caballero, Buenavista es mi cantar, sí, señor Le canto con regocijo, ay, cómo no Y yo espero que a sus hijos, sí, señor Nunca le falte el paisán, pa' acompañar Con el paisán, no se meta nadie Con el paisán, que no se meta nadie, no Con el paisán, no se meta nadie Con el paisán, que no se meta con mi paisán Te quiero más que a mi vida, sí, señor Más que a mi vida te quiero, ay, cómo no Pero que yo, mamita, te quiero más que a mi vida, sí, señor Más que a mi vida te quiero, ay, cómo no Pero más quiero el paisán, sí, señor Sin el paisán, yo me muero Con el paisán, no se meta nadie Con el paisán, pero carrito es el paisán Con el paisán, no se meta nadie Con el paisán, ay, viene el paisancito Y su tumba guanyero Con el paisán, ay, viene el paisán, ay, viene el paisán Con el paisán, ay, viene el paisán, ay, viene el paisán Con el paisán, ay, viene el paisán Paisán, ay, viene el paisán Paisanízate tú verás, Paisanízate, que rica mulata pa' guaracán, Paisanízate, Paisan, 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 Paisan de la India mi paisa, Paisanízate, yo quiero cuando me muera, Paisanízate, que me entierren en Paisan, Paisanízate, y a la mañana siguiente, Paisanízate, me levanto a cumbanchar, Paisanízate, Paisan, 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 Paisanízate, que me paisanízate, que me paisanízate, 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 Paisanízate Ay, Paisanízate, tú verás, Paisanízate Que sabroso, rico pa' gozar, Paisan, 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 Paisan Paisanízate, el asunto del paisán, Paisanízate Es una cosa profunda, Paisanízate Hay uno que es guarachero, Paisanízate Y hay otro que viene en funda, Paisanízate Eh, que rico es mi paisa, Paisanízate Cuando te sientas ahorrado, Paisanízate Pues te invitan a una mesa, Paisanízate Saborea un buen paisán, Paisanízate Y no pierdas la cabeza, Paisanízate Paisan, 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 Paisanízate Paisanízate Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Que no se canse en la pista, que sea buena y deportista Porque el mundo es matemático, psicodélico y romántico Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Que me sonre como el pan sin usar la cativía Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Que aprecie mi cariñito, y vive en armonía Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Que tenga mucho caché, y también sabiduría ¡Gracias! 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 Y oigan lo que ha pasado al llegar a este país Ay, el mío se probó cuando fueron a comer A la hora de ordenar nadie sabía hablar francés Escuchemos a Gastón, yo no parlé du francés Sí, buple, Gastón, yo no parlé du francés Sí, buple, Gastón, un pan con mantequilla Sí, buple, Gastón, yo no parlé du francés Gastón, un ensalade que no falte el aguacate Sí, buple, Gastón, yo no parlé du francés Uy, me sientra y me sope cargada de ser Sí, buple, Gastón, yo no parlé du francés ¡Vamos a la luque! 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 La verdad que me adopté Lo que yo votaba hubo Para no seguirte el cuento Me voy que ya termine